Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? Muchas gracias a las personas que me están apoyando para ganar la beca. El día de hoy te quiero enseñar cómo le puedes dar un medicamento tomado a tu mascota. Los medicamentos tomados como los jarabes, para la tos, los desparasitantes o algunos antibióticos son muy importantes administrarlos de la manera adecuada, ya que a diferencia de la pastilla, si tú le das el medicamento de una manera incorrecta, puedes eliminar o puedes tirar mucho producto o mucho medicamento y el darle una mala dosis, bueno una baja dosis a tu mascota, el resultado no es el mismo que si tú le das un poquito de más. No a sobredosis provocar una intoxicación, pero sí es importante que cuando vas a dar un medicamento tomado a tu mascota se lo des de la mejor manera o de la manera correcta y de una manera que no le provoque malestar a tu mascota. Hay medicamentos como el jarabe para la tos que deben de darse de una manera despacito, suave, para que la mascota no la vaya a escupir o no la vaya a vomitar. Muchas veces la gente cuando tiene el medicamento en jeringas lo que hace es que les abre el hocico y se lo deja avienta o se lo avienta de una manera muy brusca y eso puede provocar incomodidad en tu mascota, haciendo que tu mascota empiece a babiar, empiece a escupir y sobre todo, bueno, principalmente que no lo tome como debe de ser y cuando le vas a querer volver a dar, ¿qué es lo que pasa? No se van a dejar. En este caso te voy a enseñar un poquito con Chanel para que veas más o menos cómo se debe de hacer, para que tú puedas tener una mejor idea de cómo puedes tratar a tu mascota, cómo se lo puedes dar sin batallar tanto y sin provocarle tanto daño. Ya tenemos a Chanel y a Donita por detrás. Cuando tienes una mascota lo más recomendable es levantarte la cabecita, levantarle la cabecita, perdón, cuando le vas a dar el medicamento. Tú le levantas la cabecita y aquí en el cachetito se le hace como una bolsa. Si tú le estiras aquí se hace como una bolsa. Cuando tú tienes el medicamento lo que puedes hacer, de preferencia que te ayude alguien, es abrirle lo que viene siendo la bolsita y por ahí pasarle lo que viene siendo la jeringa. Y conforme la mascota se vaya dejando, se vaya tranquilizando, tú le puedes ir dando poco a poco lo que viene siendo el medicamento, pero tiene que ser poco a poco, no aventárselo porque le va a calar en la garganta y eso va a hacer que escupa. Chanel pues obviamente no necesita el medicamento, pero si te fijas aquí se hace la bolsa. Justamente ahí, así como entra mi dedo, puede entrar la jeringa, puede entrar la jeringa y se lo puedes dar de una mejor manera, despacito y lo recomendable es que alguien te ayude para que tú, una persona, le levantes la cabecita y esa misma persona le haga la bolsita para que otra poco a poco le vaya dando el medicamento. Es una manera muy simple, una manera muy simple de dárselo. A diferencia de los gatos, pues los perros es un poquito más accesible. Los gatos son muy complicados, de hecho los gatos se les da con una... avienta pastillas lo que viene siendo el medicamento y en cuanto a lo que viene siendo el tomado, pues no es tan accesible. Vamos a ver si donita se deja. Cuando tienes un gato, lo que puedes hacer en los gatos es abrirle la boquita, le dije, no se deja. Le abras la boquita muy despacito y se lo vas arrojando poco a poco. En los gatos es más fácil ponerle los dedos entre lo que viene siendo los cachetitos para irle la boca y donde le va abriendo le vas aventando el medicamento. En el caso de los gatos se recomienda que le des una dosis un poquito más arriba de lo que le corresponde, porque ellos tienden a escupir o tienden a vomitar. Bueno, no vomitan, sino empiezan a babear y es muy común en los gatos. Es común, demasiado común. Hay gente que me habla asustada porque me dice, es que le di un medicamento tomado y está babeando, no se verá intoxicado. Es normal, los gatos son demasiado delicados en el aspecto de los medicamentos. Entonces, si tú se lo das y empieza a escupir, no te preocupes, eso es completamente normal. Espero que el video te haya ayudado y espero que tengas ya una mejor idea de cómo darle el medicamento tomado a tu mascota, sea desparasitante, sea el jarabe, sea lo que sea medicamento tomado. También así le puedes dar el suero, así también le puedes dar agua o la comida, por ejemplo, la papilla o el gerber. Así es como se lo puedes dar de esa manera para que la mascota pueda tragarlo tranquilo. Y no se lo avientes, le cale en la garganta y ya no quiera comer. Así puede disfrutar un poco más el alimento y lo puede absorber o aprovechar al 100%. Espero que la información te haya gustado. Si es así, ya sabes qué hacer. Dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima. Chau.